Bueno, 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 estamos aquí un día más con más información de Black Clover Mobile. Los desarrolladores nos están soltando la información con cuentagotas, pero aquí está Cacesim para publicación que hacen, vídeo que os traigo. Básicamente, no del todo porque recordad que no siempre os estoy trayendo toda la información. Algunas de estas publicaciones que están haciendo en Black Clover Mobile os las estoy trayendo directamente a la pestaña de comunidad del canal de YouTube. Os aconsejo echarle un ojo de vez en cuando. Sé que, sobre todo en PC, no es algo que se suela mirar muchísimo. Pero insisto, os recomiendo echarle un ojo porque hay cositas bastante interesantes que no dan para un vídeo, pero que sí os voy comentando, ya sea por Twitter, ya sea en la pestaña de comunidad. Porque al final, bueno, son cosas interesantes con muy poquita cantidad, o sea, muy poquita cantidad de información, pero cosas bastante chulas, ¿no? Como fue la presentación de Fuego León y esperemos dentro de muy, muy, muy poquito la presentación de Nozzle. Dos personajes que se rumorea que serán los segundos banners promocionales de Black Clover Mobile. Pero hoy os traigo información fresquita y también un poco de especulación. Recordad que también tengo bastantes vídeos que os quiero traer, pero no estoy trayéndolos porque al final es eso, especulación, mi opinión, lo que a mí me gustaría, lo que creo que va a ser. Y al final, pues bueno, traer muchos vídeos de, pues bueno, invents, porque son invents, pues creo que no tienen muchísimo sentido. Pero oye, uno a la semana, dos a la semana, yo creo que no hacen doño a nadie y más si los acompañamos de información oficial y de información bastante interesante. Así que hoy os traigo información sobre lo que se ha liqueado acerca de los posibles personajes free to play y sobre todo sobre un personaje free to play. Como me gustaría que fuesen esos personajes free to play y a ver cómo lo acaban haciendo, porque tenemos bastantes ejemplos y sobre todo tenemos bastantes juegos que recientemente utilizan los personajes free to play de formas muy, pero que muy distintas. Y luego ya nos centraremos con la información oficial de Black Clover Mobile, que hoy nos ha soltado, como os mencionaba, un poquito, una pincelada de información que como siempre trae bastantes detalles. Y de hecho, una de esas capturas que nos han mostrado el día de hoy la podemos utilizar también para hablar de otro vídeo, hablar de otro tema que tomaremos en otro vídeo. Así que ya sabéis, si os gusta el contenido de Black Clover Mobile, yo sé que gran parte de este contenido es pura especulación, es pura paja y es mi opinión. Pero, insisto, si os gusta, ¿qué tenéis que hacer? Nada, suscríbete, vais a tener contenido del juego a raudales, de verdad, una auténtica barbaridad. Voy a estar aquí para hablaros de cómo se viste Asta, de cómo se viste, cómo se equipa, cómo se viste físicamente, o sea, de todo. O sea, os lo voy a explicar todo de este jueguito, me lo quiero tomar muy en serio, la serie me está encantando, estoy a punto de terminarla, básicamente lo que es el anime ya. Y tengo muchas ganas de que salga Black Clover Mobile, os lo adelanto, lo adelanto desde ya. Así que os digo que vais a tener aquí un creador de contenido que os va a aportar una auténtica barbaridad de información. Así que si queréis apoyarlo, de verdad, que lo agradecería muchísimo. Así que sin más, vamos directamente a hablar de la paja, el término de los personajes free to play. Vamos a hablar un poquito de lo que son los personajes free to play a día de hoy para los juegos que yo estoy jugando recientemente. Vamos a mencionar un poquito Grand Cross, vamos a mencionar un poquito también Dragon Ball Z Dokkan Battle y también algunos otros juegos como My Hero Ultra Impact y demás. En este tipo de juegos, los personajes free to play se presentan de distintas maneras, siendo, por ejemplo, el caso que siempre os he dicho que para mí es el mejor juego gacha a día de hoy, siendo, por ejemplo, el mejor Seven Deadly Sins Grand Cross. ¿Cómo hace Seven Deadly Sins Grand Cross los personajes free to play? Los personajes free to play de Grand Cross se pudieron conseguir a través de la historia. También es cierto que podríamos tener en cuenta que muchos de los personajes que podríamos considerar free to play son los llamados personajes de CoinShop. Personajes los cuales, en la versión global, sí que tuvieron sus banners, pero hasta donde tengo entendido, en ninguno de los casos de su versión japonesa tuvieron sus banners. Lo cual quiere decir que simplemente eran personajes free to play, que se conseguían de una forma un tanto no free to play, es decir, canjeándolos por monedas de dupes de personajes que ya tenías, pero al final se podían conseguir gratis y sin mayor complicación. Al final ese tipo de personajes los tenemos todos al tope. Sí que es cierto que aparecen muchos banners y demás. Pero eso sería una de las formas que podrían sacar personajes free to play. No mi favorita, aunque hay que reconocer que la forma que tiene Seven Deadly Sins Grand Cross de llevar los personajes me parece muy pero que muy interesante, dado que al final la mayoría de los personajes que salieron desde un primer momento acaban siendo útiles incluso a día de hoy. Sobre todo a algunos de esos personajes de Coinshop, ya sea por alguna pasiva, ya sea por algunas de sus mecánicas, al final han sido bastante útiles al pasar del tiempo, cosa que es realmente sorprendente. Cosa que no pasa en muchísimos otros juegos, van saliendo personajes free to play de distintos eventos y conforme va avanzando el juego esos personajes se quedan un poquito obsoletos, nos los quedamos finalmente como unidades de colección y acaban saliendo más unidades free to play. Teniendo en cuenta que Seven Deadly Sins no saca unidades free to play de forma periódica, es decir, sacaron unas cuantas y ahí están, de momento no hay más unidades free to play que sacar, pues oye, tiene sentido que cuides medianamente esas unidades, que esas unidades las vayas mejorando para que la gente las pueda seguir utilizando. Sin embargo, en muchos otros juegos, teniendo en cuenta que sacan unidades free to play cada semana, cada dos semanas, cada mes, varias unidades free to play, pues al final no es tan importante que esas unidades sean increíblemente buenas y te las puedes tomar como colección. Y aquí es donde viene mi opinión y lo que a mí me gustaría de Black Clover Mobile. De momento, lo único que sabemos, lo único, lo único, os lo adelanto desde ya, lo único que sabemos sobre personajes free to play es que una de las unidades más importantes del juego, que va a ser nada más que Charmy, un support realmente increíble, va a ser free to play. Esto totalmente confirmado por una de las personas que ha estado, pues bueno, dentro de ese focus group test del cual os estaba hablando anteriormente y del cual tenéis un videíto en el canal. Así que, oye, confirmamos que unidades free to play vamos a tener y de hecho una de ellas va a ser totalmente imprescindible para lo que van a ser nuestras primeras etapas del juego. Más adelante, como siempre, saldrán más supports, saldrá Mimosa, saldrá el Vergas, saldrán un montón de... Perdón por llamarlo el Vergas, es que me hace mucha gracia. El Bengals, saldrá Bengals, William Bengals, para mí Guillermo Vergas, lo siento mucho, iros acostumbrando. Para mí es Guillermo Vergas, no lo puedo evitar. Saldrán más unidades support que seguramente acaben, pues bueno, siendo mejores que Charmy. Pero oye, tener una unidad support que prácticamente te va a ayudar en absolutamente toda la historia inicial del juego, totalmente gratis, oye, ¿qué queréis que os diga? Me parece brutal. No hay que olvidar que Black Clover Mobile también es una empresa coreana, al igual que Netmarble, y podríamos tener más o menos algo similar que lo que tuvimos en 7-16 Grand Cross. Y más teniendo en cuenta que Black Clover Mobile va a tener... no tiene, sino que lo más normal es que tenga bastantes similitudes por Grand Cross por la gente que lo está desarrollando. Todo esto os lo traeré en otro vídeo aparte, porque también trae bastante chicha lo que os quiero comentar en dicho vídeo. Pero bueno, simplemente el tema de los Free-to-Play, confirmamos que va a haber unidades Free-to-Play, ahora faltará saber cómo vamos a conseguirla, si las vamos a ir desbloqueando conforme avancemos en la historia, como podría ser con 7-16 Grand Cross, si las vamos a poder comprar con monedas de algunos personajes, como también podemos hacer en dicho juego, o si las vamos a poder ir consiguiendo en eventos, que personalmente es mi forma favorita de incrementar la box de cualquier juego gacha. Sí, el gacha está bien, el gacha es interesante, pero desbloquear nuevas unidades, por muy... por muy... irrelevantes que sean, desbloquear nuevas unidades en eventos y poder aumentar tu box con tus personajes favoritos, sin necesidad siquiera de tirar, y encima, de hecho, haciéndote esos eventos, consiguiendo recursos para tirar, yo siempre he pensado que es el mejor recurso para ello. Pues bueno, ejemplos como Dragon Ball Z, Dark and Battle, Naruto Blazing en su día, My Hero Ultra Impact, juegos que a lo mejor, sobre todo My Hero Ultra Impact y Naruto Blazing teniendo en cuenta que cerró, pues bueno, no son tan populares, pero yo creo que Dark and Battle lo hace bastante bien a día de hoy, sobre todo sacando incluso personajes de las rarezas máximas, totalmente free to play, a mí eso me encanta, de verdad, me parece increíble. Como un fan de Dragon Ball estaría súper contento, al igual que un fan de Black Clover Mobile, o de Black Clover en general, estaría súper contento de que le saquen a su fuja free to play, y no tener que tirar por él, porque al final, bueno, el gacha está para eso, pero, bueno, sacar también unidades free to play, aunque sean, insisto, peores que las de banner, a mí siempre me parece una muy buena forma de aumentar la box de los jugadores. Como estáis viendo por aquí, insisto, Charly será free to play, la podremos conseguir de forma totalmente gratis, esto fue algo que confirmó el propio jugador que, insisto, tuvo acceso a ese Focus Group Test, el cual tuvo acceso a Black Clover Mobile. Dentro de poco, confirmado por este propio jugador, habrá también una beta, se suponería que estará para octubre. Intentaré entrar, me va a ser muy difícil, muy, muy, muy difícil, pero intentaré entrar, así que a ver si hay suerte y os puedo traer, ya no contenido, porque seguramente no pueda hacerlo por contrato, pero ojalá tener bastantes conocimientos para en el momento en el que salga el juego poder ayudarlos muchísimo más. Así que sin más, ahora sí que sí, ya habiendo hablado de lo que sería toda esta publicación, todo esto que os estaba mencionando, vamos a hablar de lo importante, de lo que se ha mostrado hoy en el Twitter oficial de Black Clover Mobile. Lo primero, una de las cosas... ¡Ay! ¿Cómo? No puede ser. Ah, no, vale, sí, 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 correcto. Vale, perdónadme, ha habido un pequeño lapsus mental, y es que cuando he traducido esta imagen, el mobile, por la cara, me lo ha puesto de una forma muy, pero que muy extraña, pero nada, solo un pequeño bug mental. Aquí estamos viendo a uno de los desarrolladores de Black Clover Mobile, en este caso, nombre en clave K, programando. K, que nunca utiliza, bueno, nunca pierde su confianza. Confidence es como... Confidence es confianza, ¿no? No lo tengo dentro claro en absolutamente nada. Su concentración está ahora mismo al tope, básicamente. Nada más, we know that place on the left... ¿Cómo? Esto no lo había leído antes. Y esto no sé si son algún tipo de pistas. Y es que en este tipo de publicaciones, que de hecho, a lo mejor incluso, si encuentro más detallitos, os traeré también un videíto al respecto, en este tipo de publicaciones me gusta mucho verlas, porque estamos viendo la mesa de los propios desarrolladores, y en muchas ocasiones podemos encontrar detallitos, podemos encontrar cosas escondidas que no tendrían por qué estar ahí, o que a lo mejor incluso están puestas ahí a propósito, para que lo veamos y que, bueno, detallitos sobre el juego, quizá, ¿no? En este caso estaríamos viendo una... Esto va a parecer una tontería, ¿no? Pero lo de la derecha es una tontería, pero lo de la izquierda no lo es tanto. Estaríamos viendo donde está bebiendo su señor tranquilamente el café, en este caso en un vaso con el logo de la empresa, con Big Games, y luego a la izquierda tendríamos una taza con el sello del amanecer dorado. Insisto, revisaré absolutamente todas las fotos de estas desarrolladores que han subido hasta la fecha, porque a lo mejor hay algún detallito que no haya visto hasta ahora, que quizá nos están escondiendo algo, quizá nos están diciendo algo. Y bueno, una vez ya por aquí nos encontramos con cosas bastante interesantes, y es que estamos viendo la base de los tonos negros, lo que ya os he dicho en muchas ocasiones, que seguramente sea nuestro hall, donde básicamente vamos a tener que hacerlo todo. Que si cocinar, que si entrenar a los personajes, seguramente todo lo tengamos a nuestro alcance en dicha base, ¿no? De hecho, como estáis viendo por aquí, tiene toda la pinta de que esta base vamos a poder customizarla. Como estáis viendo, parece ser que estamos en un modo de construcción, donde a priori vamos a poder poner, esto no lo tengo del todo claro, porque este logo que estáis viendo por aquí es un poco difícil de descifrar, mientras que los otros dos están bastante claros. Pero el de la izquierda podría ser simplemente ítems o algo por el estilo, y lo que podría ser también muros. A lo mejor podemos, como precisamente en Grand Cross, modificar también lo que sería la estructura, ya sea del suelo, ya sea de lo que es el grosso de la base de los tonos negros, ¿no? Podría ser. Pero sí que es cierto que precisamente estando en este menú, lo que estamos viendo es algo similar a un colgante, uno de ellos desbloqueado y otro de ellos sin bloquear. ¿Para qué servirá esto? ¿Servirán como mejoras dentro de la base, que van a permitirte hacer ciertas cosas o ciertas otras cosas? No lo tengo del todo claro, al final, esto es, insisto, analizar imágenes que muchas de ellas no sabemos qué es lo que significa, pero bueno, estaremos al tanto. De hecho, lo que voy a hacer va a ser traducir esta pequeña imagen que estamos viendo a la derecha de nuestras pantallas, que esto no me había fijado hasta ahora, pero tiene exactamente el mismo icono que el que estamos viendo abajo a la izquierda. Entonces, quizá, con este texto que tengamos por aquí, seamos capaces de sacar algo, aunque está bastante... Vale, sí, es básicamente lo que se estaba diciendo. En este caso, toros negros, hide of theme. Yo creo que es como el grosso de la base, como el total, como una skin predeterminada que te muestra muchas cosas. ¿Cómo decirlo? Que básicamente te ordena la base de cierta manera. Yo creo que son como skins predeterminadas. A lo mejor me equivoco, a lo mejor no. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué es lo que pensáis. Más allá de esto, tendríamos otro menucito, que entiendo que sea otro desplegable con ítems. Es una bolsa, lo que estamos viendo por ahí. Y también, una de las cosas que no me gustan, que son los customizables. Ya sabéis que, a priori, está totalmente confirmado que va a haber skins y demás dentro del juego. Falta ver cómo se van a conseguir. Espero que no sean de pago, que se puedan conseguir también con la moneda del juego, como se puede hacer en Seven Dead Seas Grand Cross. Y bueno, esto no tiene mucha pérdida. Podremos vestir a nuestros personajes de la forma que nosotros queramos. Y aquí, pues bueno, están todos nuestros negros, excepto Yami, que imagino que estará cagando. Tenemos aquí a Vanessa, aquí a quien creo que es Finral, por ahí a la derecha a Gordon, allí atrás creo que tenemos a Grey, por aquí, obviamente, en el centro, seguramente peleándose o deseándose la muerte, tenemos a Magna y a Luck, por allí, seguramente sea Noel, no lo tengo del todo claro, porque ya se ve bastante Regu, y por aquí tenemos a Charmy, justo al lado de sus ovejitas, de sus corderos, que precisamente, justo a la derecha, en la imagen, nos muestran más detallitos. Y es que, esto es algo que os quiero mencionar en otro vídeo, seguramente, las posibles mecánicas que va a tener Black Clover Mobile, que ya tienen otros juegos, como precisamente Seven Dead Seas Grand Cross, como es el hecho de cocinar, para conseguir comidas, que te bufan dentro de los combates. Y es que este juego, tengo muchas ganas, es que se parece mucho a Grand Cross, y tenemos razones para que se parezca a Grand Cross, y ojalá sea así, ojalá sea así, de verdad. Excepto por gameplay, que espero que sea totalmente distinto, e igualmente divertido, pero yo creo que se va a parecer mucho más a Grand Cross, de lo que a mucha gente le gustaría, o incluso, yo creo que se va a parecer a Grand Cross, y a mucha gente le gustará esto. Pero bueno, aquí estamos viendo el menú de Charmy, en el cual vamos a poder hablar con ella, y seguramente ponernos a cocinar. Sin más, nos pone el típico mensajito de interactuar, el primero sería de interactuar, el segundo es de salir de la conversación, y voy a ver si puedo traducir la parte de arriba a la izquierda, pero yo creo que va a ser totalmente imposible. Correcto, no lo encuentra como texto, pero esto que estáis viendo por aquí, justo a la izquierda de hasta, seguramente sea, pues bueno, el menú de cocina. Si es que estáis viendo por aquí un gorro de cocina, no creo que tenga ningún tipo de misterio, vaya. Pero bueno, esta es la publicación del día de hoy, yo voy a analizar absolutamente todo lo que salga, es que os lo he dicho, incluso si la gente me llama Clickbiter, me da igual, tengo mucho hype por este juego, y quiero traeros todo el contenido posible, incluso si me lo tengo que inventar. En este caso, pues voy extrayendo las pocas novedades que nos va dando el desarrollador, es lo que hay. Lo que hay, gente, tengo muchas ganas, y quiero que sepáis que voy a estar aquí, y para ello, os voy a traer todo lo que pueda. Nada más. Yo me despido por aquí, muchas, muchas, muchísimas gracias por ver este videito, espero que te haya gustado, me despido con mi querido Pepo Naruto, que también el 3 de octubre seguramente tengamos buenas noticias, o eso espero, si no es el 3, que sea el 10, si no es el 10, que sea el 17, por favor, enseñadme cositas, ya va tocando, pero yo me despido por aquí, muchas gracias por ver este videito, y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.